Si usted debe impuestos por casa, negocio, terreno, auto o por tasas y transferencias, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz le ayuda a poner sus cuentas en orden, pague sus impuestos y beneficiese de la condonación de multas e intereses por sus deudas, a través del proceso de regularización de deudas tributarias. Consulte en nuestras plataformas de atención del ex Banco del Estado, Mercados Camacho y Lanza, Megacenter, el edificio Tobía y a la línea gratuita 800-1344-55. No deje pasar esta única oportunidad. Pongamos en orden nuestra ciudad. Con fuerza, con NEC, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.